El flujo de información constantemente en la internet nos ha condicionado en cierta manera a pensar que ser una persona exitosa o una persona con muchísimo talento es lo que se considera normal o una persona promedio. Lo que no se nos enseña es que la creatividad o el talento no es un acto mágico que nace en nosotros, sino ese resultado del trabajo fuerte y la dedicación. Muchas veces cuando estamos condicionados a pensar que tenemos que ser sumamente talentosos como todo lo que estamos viendo en internet, nos crea ciertas inseguridades que no nos permiten demostrar cómo va nuestro proceso de aprendizaje. Dentro del campo de la música podemos ver que las redes sociales están sumamente inundadas de videos de, por ejemplo, los guitarristas son sumamente talentosos, de pianistas tocando piezas sumamente complejas, pero no nos damos cuenta de que esas personas han dedicado un tiempo sumamente grande para lograr eso. Y cuando nos comparamos no nos sentimos que aún estamos en ese nivel. Por lo tanto, no nos atrevemos a compartir lo que ya sabemos. Según Carol Dweck, ella es la autora de este libro, Mindset, un libro sumamente interesante. Ella nos dice que están las personas con una mentalidad fija y las personas con una mentalidad de crecimiento. Las personas con una mentalidad fija deducen que cuando una persona es exitosa o el talento o la creatividad de una persona es algo innato que está en la persona desde nacimiento. Mientras que las personas con una mentalidad de crecimiento tienen otro tipo de mentalidad. Ellos deducen que cuando tú eres bueno en algo significa que tú te has esforzado y que has trabajado en eso. Por lo tanto, la creatividad no es un acto mágico o de inspiración. Es el resultado del trabajo fuertemente y de dedicación. Lo importante de esto, nos dice Dweck, es que cuando una persona con una mentalidad fija fracasa, la persona deduce que ella no es buena en eso. Por ejemplo, cuando una persona fracasa, digamos, en un examen de matemáticas, deduce que no es buena en números, que no es buena en matemáticas. Eso lo escuchamos muchísimas veces. Mientras que una persona con una mentalidad de crecimiento, si fracasa en un examen, la persona va a decir fracasé porque no estudié lo suficiente. Lo más posible tengo que esforzarme un poco más para lograr eso que quiero sobrellevar. Dweck nos dice que cuando una persona tiene éxito y la otra persona no tiene éxito, se trata de que la persona que logró el objetivo ha estado dispuesta a fracasar más que la persona que no tuvo éxito. Por lo tanto, cuando una persona es mejor que tú en algo, es porque esa persona ha dedicado más tiempo o ha fracasado muchísimas más veces que tú. Por lo tanto, está dispuesta a fracasar en lo que quiere lograr. Podemos ser exitosos en cualquier cosa, pero tenemos que estar dispuestos a fracasar en eso que queremos lograr.